Hola, hola, bienvenidos, muy buenas tardes, estamos aquí, es una jornada tan especial, muchas gracias, una gana muy importante para todos los argentinos y para todos los misioneros, porque hoy vamos a conocer el sorteo de los grupos y vamos a conocer el fixture de este Mundial 2019 de Futsal, que se va a disputar en la Argentina y se va a desarrollar a lo largo de la provincia de Misiones. Para mí es un verdadero honor estar aquí como misionera, es un honor que me hayan convocado, muy bienvenidos a las autoridades, a los dirigentes, gobernador, ministro, intendentes, a la prensa que está aquí con nosotros. La verdad es que, como les decía, es una jornada maravillosa, porque de alguna forma le vamos a dar el puntapié inicial a este Mundial 2019 de Futsal, que va a ser maravilloso y ya les vamos a ir contando por qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!